Lectura del libro de Tobías Lectura del libro de Tobías Más vale dar limosnas que amontonar oro La limosna libra de la muerte y purifica del pecado Los que dan limosna vivirán largos años Mientras que los pecadores y malhechores atentan contra su propia vida Os voy a decir toda la verdad sin ocultaros nada Os he dicho que es bueno guardar el secreto del Rey Y manifestar en público las gloriosas acciones de Dios Pues bien, cuando tú y Sara orabais era yo quien presentaba el memorial De vuestras oraciones ante la gloria del Señor Y lo mismo cuando enterrabas a los muertos El día en que te levantaste enseguida de la mesa sin comer Para dar sepultura a un cadáver Dios me había enviado para someterte a prueba También ahora me ha enviado Dios para curaros a ti y a tu nuera Sara Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que está al servicio del Señor Y tienen acceso a la gloria de su presencia Ahora pues, alabada al Señor en la tierra Dadle gracias Yo subo al que me ha enviado Poned por escrito todo lo que os ha sucedido El ángel se elevó Palabra de Dios Bendito sea Dios que vive eternamente Bendito sea Dios que vive eternamente Él azota y se compadece Hunde hasta el abismo y saca de él Y no hay quien escape de su mano Bendito sea Dios que vive eternamente Veréis lo que hará con vosotros Le daréis gracias a boca llena Bendeciréis al Señor de la justicia Y ensalzaréis al Rey de los siglos Bendito sea Dios que vive eternamente Yo le doy gracias en mi cautiverio Anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador Bendito sea Dios que vive eternamente Convertíos pecadores, obrad rectamente en su presencia Quizá os mostrará benevolencia y tendrá compasión Bendito sea Dios que vive eternamente Aleluya, aleluya, aleluya Bienaventurados los pobres en el espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús Instruyendo al gentío les decía Cuidado con los escribas Les encanta pasearse con amplio ropaje Y que les hagan reverencias en las plazas Buscan los asientos de honor en las sinagogas Y los primeros puestos en los banquetes Y devoran los bienes de las viudas Y aparentan hacer largas oraciones Esos recibirán una condenación más rigurosa Estando Jesús sentado en frente del tesoro del templo Observaba a la gente que iba echando dinero Muchos ricos echaban mucho Se acercó a una viuda pobre Y echó dos moneditas Es decir, un cuadrante Llamando a sus discípulos les dijo En verdad os digo Que esta viuda pobre Ha echado en el arca de las ofrendas Más que nadie Porque los demás han echado de lo que les sobra Pero esta que pasa necesidad Ha echado todo lo que tenía para vivir Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hay al menos dos cosas Sobre las que meditar En este fragmento del Evangelio de San Marcos La primera es el tema de los escribas El Señor dice Cuidado con aquellos Que les gusta recibir el aplauso Aparentando devoción Esto quizás se podría aplicar En una primera lectura A los que hacen muchas oraciones Y posiblemente en el pasado Ha habido personas así Seguro y me refiero No en el pasado judío Sino en el pasado de la Iglesia Católica Que cuando estaba de moda Cuando era ir a favor de la corriente Cuando el que no iba a misa Era mal mirado Entonces había quien iba a misa Para que le vieran Hacia oraciones O ayunos O vestidos O lo que fuera Para que le vieran Porque esa era la manera De recibir el aplauso De la gente Porque eso era lo bien visto Pero hoy no es así Ni mucho menos No digo que no haya también hoy Excepciones Pero en general Hoy no es así Hoy el que va a misa Es ridiculizado Incluso dentro de su propia familia Con frecuencia El que reza Es mirado Desde la altanería De los ateos O de los supuestamente católicos Que no lo son Es mirado por encima del hombro Hoy no hay Hoy no hay Una corriente De opinión pública A favor De la adoración Del santísimo De la confesión O de la misa diaria Hoy El que hace eso Tiene que ir Contra corriente Y no digamos algo Ligado al culto Por supuesto Pero en otro orden Las leyes morales Entonces posiblemente Estaría de moda Estaría bien visto Ser rígido Hoy Si tú defiendes Las leyes morales Eres mal visto Hoy lo que está bien visto Lo que recibe aplausos Es precisamente Adaptarte al mundo Una y otra Y otra vez Lo escuchamos decir De parte de sacerdotes Y de obispos Hay que adaptarse al mundo No podemos perder El ritmo Del mundo Hoy lo bien visto No es ser fiel Hoy lo bien visto Es ser Moderno ¿Dónde están hoy Los fariseos? ¿Dónde están Los escribas Hipócritas? Aunque Quizá Hay que decir Que A lo mejor Muchos de estos No son hipócritas No sólo porque Creen en lo que dicen Hay que adaptarse al mundo Sino porque posiblemente Ya no creen En nada Ya no creer en nada Le da lo mismo Adaptarse a este mundo Que a otro O que a ninguno Si hubiera un día No sé si vendrá O no Un día de nuevo La moda De Una Ética Estricta Una ética Coherente Con la ley natural Y con la ley revelada Una moda De que El que no va a misa Está mal visto Estos mismos Estos mismos Que hoy dicen Que hay que adaptarse Al mundo Si vivieran En ese momento Dirían Justo lo contrario Tienen una Increíble Facilidad Para Usando un término Español Cambiarse Inmediatamente La chaqueta Estos son Hoy Los fariseos Los escribas Y los hipócritas Hoy Ser fiel A Jesucristo Hoy Intentar Practicar Y enseñar Lo que Cristo Enseñó Hoy Eso Está muy mal visto Y hay que ir Contra corriente Hay que aceptar El desprecio Del mundo Para poder Intentar Llevarlo a cabo La otra Enseñanza Es la que hace Referencia Al óvulo De la viuda Muchas veces Demasiadas Para mi gusto Me he encontrado Con personas Que ponían Esto Como ejemplo Para no dar Nada O prácticamente Nada De ayuda A la iglesia O incluso A las personas Necesitadas Es que la viuda Echó dos moneditas No es verdad La viuda No echó Dos moneditas La viuda Dio Como limosna Todo lo que tenía No es que Como la viuda Echó dos moneditas Y el señor Dijo que Eso era Muy meritorio Y que eso Es lo que había que hacer Aquí están Mis dos moneditas No pero la viuda No echó dos moneditas La viuda Echó Todo lo que tenía Para vivir El señor Pone a la viuda Como ejemplo No porque echó Dos moneditas Sino por su generosidad Debido a que echó Todo lo que tenía Para vivir En el colmo De la absoluta Hipocresía Que vivimos Y que viven Especialmente Algunos No solamente Sacerdotes Sino también Laicos En ese colmo De la absoluta Hipocresía Y falta De vergüenza Están poniendo Como ejemplo Para no ayudar Lo que Jesucristo Puso como ejemplo De generosidad La viuda Es un modelo De generosidad Porque dio Todo lo que podía dar Y eso Muchos hipócritas De hoy Y hablo En este caso No de los sacerdotes Y obispos Como hablaba antes Que se las dan De estar a la moda Y que son los nuevos fariseos Sino que hablo De los laicos Muchos laicos Hipócritas Dicen Es que el modelo Es la viuda Que echó dos moneditas No La viuda Es un ejemplo Porque echó Todo lo que tenía Estás dando La ayuda A la iglesia A los pobres Pobres desconocidos O pobres conocidos De tu familia Estás dando Lo que puedes dar La madre Teresa De Jesús Sabía De generosidad Decía Hay que dar Hasta que duela Ahí te puedes parar Pero hasta que duela Hay un gran recorrido Algunos No saben Lo que es La generosidad Y lo peor No es eso Lo peor Es que se consideran Buenos E incluso Dicen que Dando una miseria O no dando nada Están cumpliendo Lo que Cristo Dijo Porque puso A la viuda Que dio dos moneditas Como ejemplo Tenemos que darnos Enteros Porque Dios Se nos ha dado Tenemos que ser capaces De devolver Aunque jamás Lo logremos Del todo De devolver algo Ese amor De Dios Que se nos ha regalado Y ese devolver algo Empieza con nuestro corazón Y pasa También Por el bolsillo Que así sea Que así sea Que así sea Que así sea